Un día más, desde que ya no estás Estoy nada, no puedo más, oh this shit me va a matar Ya no puedo aguantar más, sabiendo que ya no volverás You were always like my dreams 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 Every time I understand You were always like my dreams Always like my dreams Every time I understand You were always like my dreams You were always like my dreams ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!